La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero porque tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo y lo escribió Napoleon Hill, un autor estadounidense que se destacó por sus libros de autoayuda y superación y se dice que es uno de los libros más vendidos en el mundo y se llama Piense y hágase rico, imagínate si no se va a hacer famoso con un libro así yo creo que la mayoría de las personas lo quieren leer, ¿no? Pero en todo caso esto de las batallas, escoger las batallas, incluso la Biblia lo destaca fíjense David y Goliat, David era el más pequeño del grupo el que de pronto la gente no podría imaginar verlo enfrentado contra Goliat que era un hombre gigantesco, poderoso, intimidante y sin embargo pudo más su fe y su confianza en Dios que su estatura y su fuerza y logró vencer ese gigante así que a veces nuestra mente es muy grande nuestra mente nos atrapa nuestra mente nos hace sentir pequeños pero es ahí donde tenemos que hacer enfrentarnos con mucha valentía y no dejarnos vencer por esa mente y yo sé que mucha gente que está pasando por esta situación del COVID se puede sentir débil en algún momento y hay que sacar ese David que hay en nosotros para hacerle frente a esta situación gracias